primero miren qué bonito el salvador o sea cuando alguien viene de visita cuando alguien viene de visita en la foto es lo primero que sale que mira es que fíjense que aquí acuérdense que estamos ya en la zona oriente y costera o sea también allá estamos en la zona costera pero acá es más caliente que haya como cancún y entonces se siente como un calor húmedo así como que empezaba y no es que está está muy está muy bonito ahí está ya el salvador 4k no hay que tienen que levantar las manos no levante no la alejante tiene que bajarla bajarla así vaya así bajar la bochuga jugar también las manos las manos y chivar con gusto y vaya y cuando está bonito mire el salvador y merece una foto se puede atrás se puede atrás se puede atrás atrás y se mira no vaya a quebrar una letra de esa chula que ese si no me equivoco es el hierro se mira como led atrás no hablado Atrás, no a un lado Espéreme Es que se sube Es que hace calor Oh wow La lengua es que es la pequeña Ahí Me trajo un postito en la boca Hay calor En la lengua me trajo un postito Cáma, les cuento un chistito Como cuando yo te ve La única que no he mirado era la Yesi Cáma, le mando algo teníamos a nosotros bajando del micro yo le pregunté a los bichos donde estaban y me dijo que estaban a ir por los baños y yo venía así y me encontré a la avi a la joana y a la la norma va, entonces yo venía haciéndole como gringo va, entonces yo le decía ah tu ser africana le dije a la avi va y le dije a la avi y me encontré a la a la joana, ah tu ser alemana le dije yo así va entonces vine y me encontré a la norma ah tu ser india le dije yo y llena y a las bichos donde hay agua allá me lo veo, en los baños y iba pa la mía jajajaja me lo sé que la de aquí está aquí que igual al diablo a ver parece al diablo no se vende que se parece el mismo look del diablo aquí no no mire eso es lo que hablan de la foto claro exacto es que si estaba está bonito vale la pena el diablo y yo no sabía cuál era el diablo pues el diablo no parece al diablo yo pensé que era él como ese gemelo en inglés a un brother que le diga no más sí es que sí me parece enseñar los cuadros los cuadros los cuadros diablo ya no los cuadros y jajaja el futuro el futuro el futuro si me parece jajaja 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 qué cuesta hacer la paz así jajaja enojado chester jajaja 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 No quedas atrapa No quedas atrapa Es que si le parece a vos El mismo look tuyo Es que si así somos nosotros los guapos Que bonita Paris si de verdad Quiero verme si tu le parece Y que no andaba con Chor del Diablo ahora Pero andaba con Chor Chor Pero es caso Río Vaya este ¿Quiénes nos han comido? Nosotros Vaya he comido un montón para que puedan comprar A mí esta sal wey Dos a mí unas pizajas Nostalgia Pero pensando en que me huele hambre Ah no vaya porque también hay traje Las pupusas que sobraron de allá Sí Sí claro papá Padre que yo le digo este Le digo este Pasen Y a la casa le dije yo Y al rato me dice No venimos yo solo A ver Me preguntaste te dije Si vamos a pasar Si te dije yo No venimos de un solo Ahí esta ves Si te dije si Y nosotros Ajá ajá Vaya ves Por que por que Por el teléfono Ah la cosita esa Cierto 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 A la mexicana ¿Para? Ya le dice No 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 ya lo quieres hay palmas sirena a otras a quien le toca hoy entonces vaya ahora que quien me invita a comer pues verdad algo comer allá a ver si a ver si y andamos todos ahora y qué te parece si ay dios qué floja sos foto foto en mi caso lo de emily me trae y le gustadito y emily y mis amigos vaya y vos los demás ay no sean buenosos un buen amigo de nosotros gracias don yuny gracias por ser ay mire como lo gusta adiós aquí póngase no va a salir chanas ya hablan ahí ponete ah tu medio aquí ve chanas y nadie si chanas venga ahí chanas chanito no se va a meter es por eso don yuny nada más ay dios diablo pediste la chava men era chava para vos era chava para vos y lo dejaste ir pero que no me gustan así es muy cerquita a las 7 50 cuando yo llegué al aeropuerto verdad y he estado aquí esperando y dije yo ya hace falta un viaje verdad ya hace falta un viaje no está bien entonces para cuando el viaje o sea que ya te pasó el enamoramiento es que no estoy enamorado hermano ¿qué te pasó? ¿cómo? que por rato me agarra uno a la la locura si decir que está como un ano estás enamorado entonces no es amor si no es locura hace poco estuve analizando algo y dije ¿y qué es lo que me está pasando? dije yo que no salgo a eso ajá ajá es que es locura es que es locura es que es locura cuando cuando cuando